hola buenos días qué tal todos por ahí estupendo ya voy viendo que vais entrando por ahí fieles a la cita de esta cocina de este ponme a cocinar ponme a cocinar foodie con quién vamos a estar hoy pues vamos a estar hoy con susana vamos a estar con esa cuenta de instagram que es huevos fritos y vamos a hacer una receta pues muy tradicional muy tradicional que además pues tiene tiene notas tiene cosas en común también con mi tierra ya sabes que yo soy originario de navarra y en navarra también hay un ajo arriero que no tiene nada que ver con este la verdad es que por eso me apetece muchísimo vamos a ver si vemos ahí estamos vamos a invitar a susana para que sea ya estamos esperándola ahí enseguida empezamos con esta receta fantástica hola qué tal susana muy bien estupendamente fenomenal aquí pasando pasando una mañana estupenda tenemos un día soledad aquí en cantauria y encantado de estar aquí contigo ya ves qué maravilla qué gozada tengo de ir a verte bueno ir a verte a ti y a tu equipo que sé que tú siempre hablas de ti de tu equipo efectivamente pues hoy en nosotros encantados de que vengas de que vengas por aquí por cantabria además mira como vamos ya hemos cerrado fechas para santander foodie organizaremos está planeado en noviembre si todo va bien y nos dejan pues nada contaremos contigo te daremos un toque también para que te vengas puede ser también un buen momento para que para que nos conoces jesús una cosa quiero comentarte no sabes desde ayer la cantidad de insta weberos míos que me preguntan por vuestro trabajo y yo quiero yo seguido tu trabajo desde hace tiempo pero yo quiero eso cuentes tú cuéntanos al mando de que estás y cuéntanos un poquito dónde estás localizado y bueno lo que quieras bueno pues nosotros yo tengo el restaurante cenador de amos que está en villaverde pontones en cantabria un pueblo precioso de cantabria muy cerquita de las playas de somo de loredo del angre y muy cerca de pedreña también del campo de golf pero lo nuestro es un pueblecito de interior un pueblo de apenas 350 habitantes los que tiene un encanto especial y ahí en ese pueblo en una casona palacio del siglo 18 es donde está el restaurante el cenador de amos empezamos en el año 93 en el año 1993 arrancamos esta aventura mi mujer y yo marian y hasta el día de hoy al poquito tiempo de arrancar nos reconocieron con una estrella en la guía michelin y luego bueno hoy en día hemos conseguido el año pasado conseguimos la tercera estudia michelin fíjate un hito un hito histórico aquí estamos y aquí aquí trabajamos ahora yo vivo dentro de la finca del restaurante yo soy yo soy ahora mismo el guardián de guardián del cenador estoy cuidándolo estoy estoy cuidándolo para que cuando al final nos den el pistoletazo de salida y podamos podamos volver a abrir bueno pues cuidándolo para que esté todo todo perfecto soy el jardinero el barndero el cocinero de todo lo que también me ayuda lógicamente por favor muy bien ese es un poquito cuál es tu plato de los que tienes en la carta que más te gusta bueno a mí me gusta yo sé que todos porque son todos al fin y al cabo hijos tuyos pero ese por el que te recuerdan cuando empezaste o ese que tienes tu toque que dices este no sale de a pesar de cambiar la carta éste se queda ahí ese ese es el que quiero yo te señalaría en este caso un producto que es la que es la anchoa y que y que te ancla un poquito con el territorio nosotros queremos transmitir mucho el territorio entonces queremos que la gente que venga aquí el primer el primer impacto que sea sea comerse una anchoa una anchoa tal y como nosotros la concebimos respetando la tradición del producto del salazón de la anchoa y mimándola cada día limpiando sobando esa anchoa para presentarla recién elaborada con un con un poquito de aceite y un pan que nosotros que nosotros hacemos porque hace tres años decidimos decidimos hacer una una panadería en el cenador no elaborar pan que también hay muchos restaurantes que elaboran pan dimos un paso más y entonces creamos una panadería dentro de dentro del restaurante y buscamos ese pan que acompañe perfectamente a la anchoa que sea que sea un poco el matrimonio perfecto no con la anchoa entonces ese para mí ese producto es imprescindible por por lo que te acabo de decir porque te te ancla mucho con él con el territorio eso eso es lo que yo quiero que me pongas cuando vaya a verte todo el que todo el que viene todo el que viene aquí el pan y la anchoa y fíjate que me he encontrado de llevamos haciéndolo muchísimos años pero me he encontrado muy poca gente que rechace la anchoa porque hay veces que dice la anchoa no es un producto y tal pero hay muy poquita gente o sea un porcentaje mínimo la verdad es que tuve tuve oportunidad hace ya muchos años en estar en santoña en un bueno todas las conserveras son estupendas pero yo tengo amistad desde hace mucho mucho tiempo con los angelachos como les llamamos así sí tuve la oportunidad de ver a sus trabajadoras haciendo el sobao de la anchoa y yo en ese momento cuando salí dije baratas la anchoa un mimo jesús un respeto por el producto bueno yo vine mira que a mí la anchoa siempre me ha encantado pero de verdad ver el proceso de la anchoa in situ me emocionó y desde entonces no se me olvida y cuando cojo una anchoa y la disfruto digo y el trabajo que hay detrás yo creo que es algo que deberíamos difundir y debería conocer la gente así como como se conoce pues lo que es el corte del jamón y todos sabemos que no es lo mismo comerte un una loncha de jamón recién cortada y bien cortada por un buen cortador de jamón a comerte un jamón que está o cortado a máquina o que está envasado al vacío y lo abres no el sabor no es el mismo pues la anchoa pasa pasa lo mismo ojo la anchoa en aceite la semiconserva es un productazo pero el tener la posibilidad de de comerte una anchoa sobada al momento cuando sacan los filetes y tales es una una auténtica maravilla de todas maneras en vuestra tierra espectacular totalmente es que estamos hablando de los lo digo que en casi todos los directos al final sale y lo digo de la anchoa es de los de los tres productos principales que tenemos en españa tenemos el aceite de oliva tenemos el jamón ibérico y la anchoa son los tres productos totalmente de acuerdo bárbaros vamos totalmente de acuerdo sí pues nada fenomenal digo que veo por ahí a gente que nos está saludando la vista vertidio de disboa que no sé que nos saluda gente también la gente que me encanta el tema el tema de la anchoa yo también tengo mucha gente hay mucho de voto de la anchoa mucho de voto la anchoa y mucho de voto también de la receta que vas a hacer hoy que también cantado yo ya a exprimirte aprovecho porque mucha gente cuando me pongo a hablar del ajuarriero de cuenca me dicen pero el ajuarriero no lleva tomate pero este ajuarriero entonces tú que sabes diferenciarlo bien cuéntanos el tuyo el que bueno el tuyo tampoco es el tuyo entiéndeme el que es más conocido por la zona del norte a ver y es que soy yo soy de origen navarro yo soy de un pueblecito de navarra que es azagra de la ribera de navarra y el ajuarriero pues es el plato el plato tradicional es un plato muy tradicional en navarra es el plato que hacía que hacía que hacía mi madre que me acuerdo que mi madre para engañarme me decía yo de pequeño no me ha gustado el bacalao entonces me decía para engañarme me decía quieres abadejo te venga abadejo sí era lo mismo y me engañaba con el abajo con el abadejo y el bacalao y el bacalao abajarriero es un plato muy típico es un plato que se hace pues con un sofritito de cebollita tomate pimiento rojo también se puede meter un poquito de pimiento choricero un buen un buen sofrito y al final jueces el bacalao en ese en ese sofrito que debe quedar muy muy sequito y ese es el plato tradicional está buenísimo está buenísimo hay que dedicarle el tiempo necesario ese sofrito del tomate del pimiento bien pochadito y luego con el bacalao espectacular vamos pero es esa cocina de las madres tan fantástica tengo muchas sobre todo y es que son más lectoras son más seguidoras a muchas señoras en sus cocinas diciendo pues he recordado este plato de mi madre pues he vuelto otra vez a hacer bueno esa cocina de siempre en el que ellas no tenían esta prisa que tenemos ahora todos y y bueno estos días también tengo mucho 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 rector y sobre todo reencontrándose con ese tipo de cocina y a mí me están saludando desde portugal fíjate tú hablando aquí de bacalao y saludos desde portugal que yo creo que ha creado expectativas calado y portugal y la verdad es que el bacalao es algo es algo fantástico que levanta levanta pasión levanta mucha expectación porque fíjate además yo al principio cuando abrimos el cenador me preguntabas un poco por los orígenes del cenador cuando abrimos nosotros estábamos especializados en bacalao llegamos durante muchos años sí 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 teníamos una teníamos un menú degustación de bacalao hacíamos un plato que era la degustación de bacalaos que eran cuatro trocitos de bacalao que esto lo empezó a hacer si no me equivoco generó pilda in en el guría en bilbao que te ponía cuatro trocitos te ponía un trocito pintil otro trocito vizcaína otro otro un trocito cruzranero y te ponía esa degustación y nosotros empezamos y estuvimos durante muchos años la gente nos identificó como especialidades en el bacalao así es cierto mira mi madre mi madre es una cocinera no profesional de casa castellano manchega somos de cuenca pero es una cocinera muy muy buena y mi madre y muchas mujeres de cuenca es que no sabían estar sin una bacala o sea da igual o sea su trozo de bacalao una para unas patatas con bacalao otro para un una cebollita y un huevo unas patatas y un huevo otra para con tomate y un sofrito ese bacalao que tantas que tantas comidas ha solucionado en tiempos nada voy antes entonces mi madre sin su bacalao no no es el bacalao es una es un ingrediente que tengo yo muy asociado a pues a mi casa a esa casa esa cocina que te digo que me gusta tanto que es la cocina de siempre de castellano manchega que vosotros tenéis muy buen producto y nosotros también la cocina de mi tierra cuesta dices algo de cantabria y enseguida te suena lo que dices tú los productos nosotros tenemos que vender mejor pero ojo ojo con la cocina de castellano fíjate que yo he pensado que me ibas a hacer eso y me ibas a hacer un morteruelo o hacer alguna cosa que no pues claro claro hombre claro 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 para contar hombre pues es un es un plato lo que dices tú de una cocina de una cocina profunda una cocina de hoy es que me acuerdo de de niño yo comía hígado de cerdo ahora es una cosa que bueno no lo come nadie o hígado de ternera no no yo lo comía y a partir de esos productos que tenías pues de la propia matanza del producto de cercanía del entorno elaborar esos platos como el morteruelo me parece vamos fantástico es un fantástico es un es un paté es un es un tipo es el origen de los del dipear ahí de cogerte oye qué bonito eso te lo voy a copiar porque yo hablo mucho de morteruelo yo es que siempre que puedo morteruelo el viernes pasable del morteruelo pero te pienso copiar y te citaré muy bien oye pues ponemos manos a la obra te enseño los productos que hemos preparado por aquí que tienes a ver esto no vamos a dar la vuelta aquí en la pantallita a ver tenemos por aquí el bacalao bien señor bacalao jesús tienes un señor bacalao sí 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 lo hemos hecho siempre con cuatro migas sí 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 totalmente yo es que yo en casa nosotros en mi casa mis padres tenían una una tienda de al final pues tuvieron que tuvieron que dejar el campo y pues en una tienda de ultramarinos y vendíamos bacalao y teníamos las bacaladas esas enormes y un cuchillo de estos de cortar una cuchilla y la gente venía entonces le cortabas un trozo le dabas le pesabas con mucha sal no estoy ya esto es un bacalao como bien dices muy muy sofisticado el que tenemos aquí un par de yemas unas patatas un poquito perejil ajo pan rallado huevos cocidos y el aceite y el aceite de oliva que lo tenemos aquí también el aceite oliva bueno tenemos y si quieres algún aceite de oliva especial tenemos aquí una colección de aceites ahí por si acaso tienes alguno pero bueno yo creo que este virgen extra está estupendo pues aquí lo aquí lo tenemos ahora pues quiero me dirás qué es lo que tengo que hacer huevos ya los tienes cocidos los huevos ya están cocidos sí una cosa que te quiero comentar a ver tu criterio esta receta la que yo tengo en la web la hacía mi abuela con cuatro raspas de bacalao como aquel que dicen y unas patatas las ponía a cocer a la vez porque eran tiempos en el que no tenemos el producto que tenemos ahora pero nosotros en casa desde hace tiempo lo que hacemos es que las patatas necesitan una cocción y el bacalao necesita otra entonces lo vamos por separado como lo ves tú muy bien perfecto entonces quieres que pongamos las patatas a las patatas a cocer vale pues tengo aquí estas dos patatitas ya las he lavado las tengo lavaditas las pongo con piel con piel y todo nosotros poníamos patatas sin piel y con el bacalao pero yo creo que que quedan con mucho mejor sabor con piel y las ponemos a cocer rápidamente la única ventaja que veo yo jesús de cocer las patatas y el bacalao es que luego cuando estamos haciendo una especie de puré de patata y nos hace falta añadir algo de caldo de la cocción ya tenía el sabor del bacalao sabes como te digo pero yo creo que hay que tratar un poco mejor la cocción del bacalao me parece a mí sí 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 eso es en el ajuarriero por ejemplo también cuando hablamos antes del ajuarriero que hacíamos en navarra también pues pasaba un poquito eso lo que se hacía se echaba se echaba el bacalao se echaba el bacalao y estaba cociendo ahí con el pimiento del tomate claro por eso yo nosotros lo que haces es incorporarlo en el último minuto para darle la cocción justa por eso el tomate todo el sofrito es muy bien reducido y luego en el último momento he cambiado de cazuela porque así es mucho mejor más pequeñita porque si no teníamos una cazuela le pongo un poquito sal a las patatas no sé qué decirte porque el bacalao es desalado sí está desalado está pues entonces ahora mientras fuese las patatas si te apetece yo tengo gente preguntando cómo se desala un bacalao venga entonces cuéntanos un poco cómo lo lo cuento yo mira para para el bacalao para desalar el bacalao es muy es muy importante utilizar siempre el frío importantísimo antiguamente en las casas sí que es cierto que se dejaba el bacalao una dos noches afuera de afuera desalando pero nosotros ahora hoy hoy en día es importantísimo usar el frío entonces si nosotros tenemos una tajada de bacalao como ésta para desalarlo bien buscamos un recipiente un recipiente en el que podamos poner tres veces la cantidad de agua que la de que la de bacalao lo ponemos ahí primero lavamos bien el bacalao porque traerá sal lo ponemos ahí y lo lo ponemos a cubrir y le vamos a dar tres tres cambios de agua y cada cambio de agua se tirará aproximadamente 12 horas o sea ponemos el triple de agua lo metemos ahí 12 horas al día siguiente tiramos ese agua volvemos a poner al frigorífico otra vez al día siguiente y entonces cuando ya lleva tres días es el momento de es el momento de probar el bacalao está mirando que no se nos salga y para probar el bacalao yo lo que hago siempre le doy un pequeño corte aquí y me voy aquí hay perdón me voy aquí un poco al me voy un poquito al al centro del bacalao y pruebas a ver qué tal está probarlo un poquito para ver qué tal está el sal este está perfecto en el sabor perfecto y está increíble entonces tres cambios de agua cada 12 horas bien cubierto de agua el bacalao y siempre siempre en el frigorífico así evitamos que coja malos olores una pregunta tú crees que ponerlo en el recipiente que lo pongamos con la piel hacia abajo hacia arriba da igual pregunto que eso da igual da igual al final vas a cambiar tres veces vale eso no eso no nos va a influir en el desalado luego hay gente que pone que que le pone una patata para para desalar lo que desala más rápido con la patata te pierdo a ver si no te no te oigo ahí está a mí me oyes también a mí a mí me oyes a ver yo creo que se nos ha ido se nos ha ido zoom vamos a ver a ver vamos a ver a añadir a ver que se nos había caído ya estamos nos había caído está conectando no sé si es que tendrá poca a ver te habías caído hemos pero me oyes o no ahora te oigo ya estoy nada nada ya estamos otra vez te oigo fenomenal te oigo fenomenal todas tus patatas yo también eso es las patatas están perfectas vamos a verlas el bacalao tenemos aquí el bacalao le deberíamos dar un herbor ¿no crees? le damos ahí la veis perfecto muy bien ¿quieres? le damos un herbor al bacalao bien pues pongo agua ¿no? fenomenal aquí ya la tengo y la voy a poner a hervir entonces recapitulando un poco yo creo que la ha entendido bien la gente o sea tres cambios de agua siempre en el frío y así evitamos 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 olores eso voy a poner este agua a hervir aquí vamos a poner las patatas las tendremos veinte minutitos ¿no? fenomenal esta receta es para que os soltéis un poco que tampoco es con las medidas exactas yo normalmente pongo medio kilo de bacalao con medio kilo de patatas pero es una receta que vais a ver que admite un poco lo que tengáis si tenéis un poquito de menos bacalao pues os habrá un poquito menos pero pero igualmente rico voy a echar un poquito más de de agua hay una cosa que quiero comentar jesús y es que el nombre de ajo jorriero puede parecer que va a tener un sabor muy intenso ajo y no es un sabor muy delicado ajos me has dicho que necesitaríamos tres yo le pongo tres dientes de ajo para medio bacalao tres dientes de ajo los ajos tienen que ser los ajos tienen que ser de cuenca ¿no? también claro hombre, por favor de las pedroñeras vamos a darle ahí a tope muy bien de las pedroñeras los voy pelando los ajos no sé si tienes poca cobertura allí en el dónde estás o cómo lo ves ¿me oyes? ¿me oyes? ¿me oyes? no sé si estamos con poca cobertura igual Susana tiene poca cobertura allí en en dónde a ver si se arregla este este pequeño inconveniente vamos pelando los ajitos se nos ha caído otra vez Susana vamos a ver que no cunda que no cunda el pánico que la recuperamos rápidamente otra vez vamos a ver a ver, vamos a ver si si se nos une otra vez bueno, recordamos no sé si tienes mala cobertura allí o bueno, pues en principio no tiene por qué pasar nada pero bueno, esto son cosas son cosas del directo cosas del directo así mientras tanto vamos haciendo cositas bueno, ya tengo el agua hirviendo del bacalao venga, vamos a darle un hervor lo suficiente para que te quede, que lo podamos desmigar en trozos que se vean pero desmigado vale, pues yo haría lo siguiente mira, lo voy a meter voy a apagar el fuego apago, está hirviendo apago el fuego, lo meto aquí y lo tapo y lo vamos a dejar aquí dos minutitos fenomenal con el fuego apagado luego ya la sacamos, lo escurrimos y verás como van a salir las lascas van a salir las lascas, depende fenomenal además no vamos a tirar ese caldo porque luego nos va a hacer falta por si necesitamos luego para cuando hagamos el puré con la patata cocida añadir un poquito sí, sí, y además el bacalao al escurrir va a soltar también, al sacarlo al plato va a soltar caldo y ese también lo podemos añadir luego a la cocción fenomenal vale, tengo aquí los ajos pelados ¿tú les quitas el germinado? yo les quito el germinado venga, pues voy a quitárselo has probado el ajo, claro ¿cómo no vas a probar el ajo de las pedroñeras, verdad? hombre, joval, con mi amigo Manolo de la Osa la famosa sopa de ajo y bueno... puso... puso el nombre de las pedroñeras en todo el mundo tengo un gran... tengo muchos amigos el castellano manchegos pero tengo un gran amigo mi amigo Alfonso Murat que es un enamorado de de todo el producto de de todo el producto de la mancha y siempre me trae me trae cosas cosas de allí increíbles bueno, dos minutitos, voy a sacar vamos a ver qué tal está el bacalao verás perfecto entonces mira, lo que hago es probar nos falta un poquito más y ese... la verdad es que ese agua de... ese agua en la que hemos cocido que hemos dado esa cocción al bacalao nos viene fenomenal para... luego podemos hacer hasta una... una sopita arrancar una sopa de ajo a partir de este... de este bacalao también y poder echarle luego unas lasquitas de bacalao bueno... otra vez se nos ha caído bueno, voy a aprovechar mientras voy contestando a Juarriero es lo mismo que el... a Tascaburras pues ahora se lo preguntaremos a... ahora se lo preguntaremos a su... a ver... venga... ahora mismo le vamos a... le vamos a preguntar a su... si el ajuarriero es lo mismo que el... a Tascaburras alguien dice por... Tere Paton que sí que sí, que es lo mismo que... que la Tascaburras bueno pues... oye... nuestros seguidores... lo conocen bien... saludos... acabo de hacer una leche frita... para freír mañana... que bien... una leche frita... oye... me estás dando una idea... me apetece hacer... leche frita... te tomo... Mirma yo... te tomo... te tomo la idea... porque... porque me parece una idea fantástica... lo de la leche frita... bueno... tengo aquí las patatas cociendo... voy a ver cómo está... me faltan todavía... 10 minutillos... ahí... vamos a ponerla ahí... la patata que hago... pues la pincho con un... con un cuchillo... y si se despega... y si se despega la patata... es que está ya... ya bien cocida... debe tener algún problema... su... para... para conectarse... nosotros aquí... mientras seguimos... haciendo la... la receta... mientras se cuecen las patatas... tenemos en marcha... el bacalao... que lo voy a sacar enseguida... y voy contestándonos también... lo de la leche frita... me parece una idea... buenísima... me voy a poner yo a ello... eh... su... tú lo hierves en leche... hervir en leche el bacalao... bueno... eso podría hacer... es una... eh... sirviésemos en leche el bacalao... esa leche... luego nos vale para hacer... incluso otra receta... otra receta de... de bacalao... incluso unas clovetas de bacalao... me parece una idea... se podría hacer... leche... eh... 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 estamos haciendo un ajuarriro... de Cuenca... recordadlo... voy a darle otra vez la invitación a... a su... a ver... añadimos... a ver... a ver si se puede conectar... saludos desde Azagra... hombre. Ahí, saludos de Azagra. Muy bien. Ahí estamos. Espero que lo llevéis todo por ahí, que toda la familia esté de maravilla. Qué buena la leche frita. La verdad es que sí. En Murcia lo llamamos atascaburras. Vale. Genial. Receta de leche frita, por favor. Oye, vamos a tener que... ¿Sabéis lo que voy a hacer el otro día? Me hice una quesada. Una quesada pasiega que estaba buenísima. Oye. Saludos desde Lisboa. A ver. A ver, que está teniendo sus problemas hoy. Si pone el teléfono en 4G y en vez de los datos de la wifi, yo, por ejemplo, estoy tirando del 4G. A ver. Aquí. Bueno, bueno, no te preocupes. Mientras tú, Rafina, yo quiero preguntarte una cosa que están preguntando también nuestros seguidores. ¿Qué se diferencia este plato, tú crees, con la abrandada de bacalao? Ah, la abrandada de bacalao es otra... Bueno, pues... Tiene cierto... Tiene cierto parecido, ¿verdad? Tiene cierto parecido, sí. Pero se diferencia fundamentalmente de que esto es de que esto es autóctono. Esto es manchego de... En vena, vamos. Es la mancha en vena, claro. A la abrandada de bacalao es más... Es un purecito más con... Lleva nata también. Es otra... Otras cosas. Bueno, mira. Aquí está esa calba a calao y ¿veis cómo va soltando ahí un caldito? Vale. ¿Veis ese caldito? Ese lo utiliza... Y ahora irá soltando más. O sea que, bien. Tengo los ajos. En cuanto lo puedes manipular, lo necesitamos que esté desmigado. Pues nada, enseguida va a estar. Esto lo dejamos aquí un par de minutillos y ya lo tenemos. Si quieres, mientras tanto, puedes machacar en un mortero los tres dientes de ajo. Ah, mortero. Un momento mortero. Voy a ver que tengo el mortero aquí... Esto no lo tenía preparado, ¿eh? Que no me he mirado yo la receta. Bueno, sobre la marcha para eso estamos, ¿no? No mal que tengo mortero. Esto está bien. Yo aquí sentada y tú trabajando. Madre mía. La primera vez que me pasa a mí esto. Con lo que me gusta mi currar ahí en los fogones. Totalmente. Mira, mientras lo buscas, nos están preguntando si es... Se llama también a Tascaburras. Sí, nos habían dicho que en Murcia, ¿no? Que se llama también a Tascaburras, ¿no? Sí, y en algunos sitios de Castilla-La Mancha también. Y me estudié yo en su tiempo los orígenes que os los voy a contar para que os entretengáis un poquito. A lo que el mortero. Cuentan que fueron dos pastores que se quedaron aislados tras una nevada y que sin otra posibilidad de comer nada, lo que cocieron en un fuego fueron unas patatas y unas espinas de bacalao. Y al ver que eso no era consistente, para darle consistencia, le pusieron el aceite de oliva. Y lo machacaron fuertemente para evitar las durezas de las espinas de bacalao. Y tras comerlo, cuando volvieron a su pueblo, dijeron, esta comida es que harta hasta las burras. Y si no te creo bien el nombre, no sé. Suena un poco así, pero bueno, a mí es lo que me contaron. Está preciosa la historia. La historia. A mí me parece estipendo. Y se sabe de referencias escritas de este plato desde el siglo XVII. ¿Cómo lo ves? Qué bien. Fenomenal. Me parece fenomenal. Un plato más que tradicional. Estamos aquí en un plato histórico que nos habla de la tradición, que pasa de padres a hijos, de los cuentos también. Es una maravilla, vamos. Eso es. Bueno, esto ya lo tengo aquí machacadito. ¿Ahora qué quieres que haga? Le voy a añadir el aceite. ¿Dónde vamos a poner el ajo a riro? Porque tienes que moverlo enérgicamente. Bien, pues una sartén, por ejemplo. ¿No tienes un recipiente de barro? ¿Un recipiente? No. Eso no. No tengo, ¿no? Tengo una sartén o uno de hierro. Uno de hierro pequeñito. Conociendo de tus presentaciones, luego nos pondrás una presentación. O sea, que te pienso. No, no, no. Aquí tú no es la que manda. Aquí tú no es la que manda. Mira a ver dónde podemos... Me da igual. Donde tú puedas luego mover enérgicamente, porque tenemos que mover el puré con los ajos, con la yema del huevo. Vamos a ver. ¿Esta, por ejemplo? Bien. Fenomenal. ¿De hierro? Fenomenal. Es así bajita. Fenomenal. Me encantan las cazuelas de hierro. Aquí la tenemos. Bien. Vale. Voy a apartar aquí el caldito de bacalao. Voy a poner la patata aquí atrás también. Genial. Vale. Necesitamos... Eso, los ajos, necesitamos que lo pases a la cazuela. A la cazuela donde vas a trabajar. Eso es. Venga. Ponle, si quieres, un poquito de aceite ahí al mortero. Al mortero. Al mortero. Ahí. Ya lo vamos a necesitar. Hay dos yemas de huevo. Aquí dos yemas de huevo. Sí. En el mortero. Bueno, no, en el mortero ya. Me da igual en el mortero. Si quieres ya machacarlas o en trocitos muy finitos, si prefieres la textura en tu... Yema de huevo cocido. Sí. ¿Los huevos los tenemos cocidos? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale. Entonces vamos a sacar aquí las yemas. Dos yemas, eso es. Ahí. Y las troceamos muy, 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 muy chiquetito. Vale, o sea, primero las saco las dos y luego las... Una cosa. Cuando yo lo hago, muchas veces me preguntan, oye, ¿esto se puede hacer en un robot? No. Vamos a ver, se puede. Pero... Hay que hacerlo a... Una vez en el robot, pues no le queda lo mismo. No. Porque te queda un... Una textura completamente diferente. Es de las típicas cosas que no queda igual. Igual que hay otras muchísimas que los robot no sirven de ayuda estupenda. Esta, pues no. Oye, y la Clara... La Clara hay que... Déjala ahí. Déjala ahí porque luego vemos si la añadimos con los otros dos huevos que tenemos que añadir troceados o no. Es que me iba a comer, si no. Bueno, espérate, espérate. Espérate. Qué indisciplinado soy. ¿Tú crees que a tu mujer le gustara esta receta? Porque a ellos toca la comer o la... Sí, 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 sí. Hombre, ya te digo. Me encanta, le gustan mucho el bacalao, ¿eh? Ya te digo, además, como hemos tenido... Hemos sido durante muchos años especialistas en bacalao, pues... Sí, sí, sí. Oye, pues es que yo estoy descubriendo así un montón... Es una idea buenísima, ¿eh? Un montón de recetas porque al final esto es... Ayer el otro día le decía a Santiago Segura, ¿no? Es una comunión con la persona con la que haces la receta, ¿no? Porque en cierta forma, pues, haces lo que a ella le gusta, lo que... Y tú luego te lo com... Y tú luego lo comemos. Y normalmente... Ampliamos el recetario. Porque también... Claro, porque tienen... Significan algo. Esta forma lo significa mucho para mi familia. Tienen eso. Y más este año... Que este año siempre nos la tomamos en Semana Santa y este año que no ha habido... Semana Santa, que es muy celebrada en Cuenca, tengo cierta morriña. Cierta morriña. Y tengo a muchos conquenses... Sí, porque... No me he caído, claro. No. Bueno, a ver... ¿Estás o no? Perfecto. Ahora no te oigo, ¿eh? Ahora no te oigo. Yo creo que... Dentro de poco te vas a caer otra vez porque ahora no te oigo. Pero bueno, ahí está bien. Tenemos... Voy a ver qué tal van... Voy a ver qué tal van las patatas. Un poquito a la patata. Me falta un poquito todavía. Bien. ¿Ves? Ya sabía yo que se iba a caer su... Ahí estamos. Vamos a ver si la conectamos otra vez. Por ello. No se oye su... Sí, ya hemos visto. No oímos. A ver, está teniendo sus problemas con... No sé, con su wifi o con su conexión. O has tenido otro corte. Otro corte, sí. ¿Lo tienes en 4G el teléfono? Sí, lo tengo todo correcto y todo bien y no me ha dado problema. Porque yo, por ejemplo, no tiro de la wifi, sino que cojo 4G porque la wifi me varía. Ah, bueno, pues a lo mejor... Escucha, a lo mejor puede hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Vale, pues entonces se te va a cortar otra vez, pero... Ahora me uno. Venga. Bueno, a ver qué me contáis por aquí. Ahora tampoco tenemos. Sí, sí, estamos teniendo problemas, pero intentaremos solucionarlo. Recordaos que estamos haciendo un bacalao ajo arriba, ¿vale? Me lo voy a poner aquí. Vamos a ver si tenemos la suya, si no te vayas. Ahí. Añadimos. Oye, muchas gracias a todos por la paciencia que estáis teniendo, ¿eh? Que si nos estamos cayendo, se está cortando la comunicación, pero ahí os veo fieles, ¿eh? A ver, a ver si tenemos la suya. A ver, ya, ya, como me has dicho y a ver si no te vayas. A ver si así, a ver. Nos piden, Jesús, nos piden un pequeño resumen de cómo vas. Venga. Nosotros estamos haciendo un ajo arriero de cuenca. Entonces, por un lado, lo que hemos hecho, tenemos cociendo aquí la... Vamos a enseñarlo. Tenemos aquí cociendo la... Cambiamos la cámara para que no se vea mi cara. Tenemos aquí cociendo la patata, ¿eh? Estupenda. Vale. Para el ajo arriero. Aquí tenemos la cazuela que hemos preparado. El ajo que hemos puesto en el mortero. Y hemos puesto las dos yemas de huevo y un poquito de aceite. ¿Hay que echar más aceite aquí o...? Luego, luego echamos un montón. Vale, perfecto. Aquí tenemos el bacalao que lo vamos a desmigar ya. Tenemos el resto de huevo y pan rallado y que está aquí y creo que lo tenemos todo preparado. Mientras se terminan las patatas, los otros dos huevos necesito que los piques enteros, pequeñitos también, y los dejes aparte. Muy bien. Es a la orden. Pues vamos con nosotros. Vamos a ver para que la gente lo vea. Yo no diga, ¿eh? Sin trampas y cartón. Ahí. Vamos a ver cómo lo ponemos. ¿Tienes perejil también que hay que picar? Tengo, tengo perejil también. Sí, sí, sí. Pues picamos los huevos y picamos el perejil y eso lo vamos a reservar. Ay, no me cae aquí el teléfono. Ahí, a ver. Ahí ya está. Vale. Quiero que se vea bien cómo hacemos las cosas. Pues aquí vamos a pelar el huevo. Además, esta receta es muy sencilla, ¿eh? Sí. No parece complicada, pero ¿cuál es el truco? Bueno, tienes baque, claro. Eso es. ¿Cuál es el punto del bacalao? Importante. Sí. El punto del bacalao es fundamental, no cabe duda. Vale. Y vamos a picar el huevo. Hola a todos los que se están conectando, los que son seguidores de siempre. Emocionada de veros, que estáis bien, con salud. Cuidaros mucho, todos. Cuidaros. ¿Y tú qué tienes para comer hoy? A ver, qué... Tengo pollo asado. ¡Oh, qué bien! A mi hija le encanta y además hemos hecho el proceso, porque, no sé si sabrás, que yo en mi cuenta tengo mucha alma descarriada de estas que empiezan y que yo soy como una madre. Entonces, hemos hecho muy sencillo, para que vean lo fácil y lo apañado que es hacer un pollo asado, que no tiene más, pero hasta para eso, bueno, pues a veces hay que pegarle ese pequeño empujón y lo hemos grabado, así que lo veréis luego. Un pollo asado con una cama de patatas, cebolla y un tomate entero que se pone, que también era una receta de mi abuela. Y estupendo. Luego le echo un vistazo. Echale un vistazo, te va a encantar. Muchas veces nos pensamos que, claro, como sabemos cocinar, lo damos todo por sabido, pero hay gente que saber asar un pollo, pues es la primera vez que a lo mejor se enfrenta a una cosa de estas, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves? Y además he hecho pan a primera hora, con lo cual tenemos una gaza fantástica para mojar ahí. ¿Te parece bien así? ¿Lo pico un poquito más? Me parece fenomenal. Eso reserva la parte, en un platito donde... Lo voy a guardar, sí, lo voy a guardar en este... Escucha una cosa, Jesús, como aquí no se tira nada, las dos claras que te han quedado, ponlas también igualmente ahí. Venga, vamos. ¿Vale? Así hacemos un plato, cero desperdicios. Tiene un color estupendo el huevo este. Este es un huevo de aquí de... ¿De dónde son? Ya lo he visto. Es un huevo ecológico de aquí de Anero, de un pueblecito que está aquí al lado. Y la verdad es que está riquísimo. Tiene un color estupendo, un amarillo. ¡Qué maravilla! Venga, pues pico también la cara. Eso es, ya si no... Nos quedaría luego solo para aprovechar la piel del bacalao, que sería ya casi eso, ya sería... Pues podemos dar ideas, desde picarla finita hasta si la dejas secar... Secar en el ojo, ¿verdad? La dejas secar, sí, y luego la puedes freír. Puedes hacerte un día unos aperitivos de una corteza de bacalao frita. ¡Qué buena frita! Sí. Vale, fenomenal. Oye, qué maravilla. ¿Y esto se come frío o caliente? Frío. Frío. Se come frío y sobre un buen pan tostado. Vale. Afortunadamente, eso tengo yo aquí. Lo que pasa es que escucha una cosa. Bueno, frío, te lo he explicado mal. Se come a temperatura ambiente. Temprado. Si tú lo tienes hecho con antelación, que queda fenomenal, lo que tienes que hacer es una hora antes de que te vayas a comer, sacarlo. Qué bien. Para que esté a temperatura ambiente. Bueno, pues lo tenemos ya en el huevo, ya picadito. Y tu pan tostado, tu ajo arriero, un poquito de buen vino y tela. Muy bien. Genial. Pues esto ya lo tenemos. Vale. Voy a alimentar un poquito la tabla. Vamos a ver cómo. ¿Vas a desmigar antes el bacalao, no? Voy a desmigar antes el bacalao, sí. Y así mientras desmigamos el bacalao, las patadas, que yo creo que ya estarán, pero que se enfríen un poquito. Vale. Ahí. Y limpiamos esto. ¿O quieres que pique primero el perejil? Pica el perejil y ya lo tenemos sabía. Eso es. Muy bien. Vamos a picar el perejil. Vamos a ver. Tengo aquí este poquito. ¿Cuánto de perejil necesitamos? Pon un poquito más, si tienes. ¿Tienes? Sí, sí, sí. Venga. Vamos aquí. Esto. ¿Así? Tal que así. Vale, fenomenal. Voy a secarlo porque lo tenía aquí un poquito de agua. Lo secamos un poquito y nos ponemos a picarlo. Y el perejil lo vamos a... Jesús, ando despacito, que veamos cómo picas, que ya te digo, que tengo mucho insta huevero, alma de estar guiado y creo que aprecio. Estamos en las mejores manos. Ahora sería, ahora lo bueno sería que, o sea, el momento sería que me cortase y todo y ya. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hombre? Vamos a... Para picar lo fundamental es un buen cuchillo, ¿eh? Aparte de la práctica... Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. No tengas un buen cuchillo. Yo siempre se lo digo, que aunque tengan poco material, pero que el que tengan sea bueno. Porque muchas veces no nos da pena gastarnos cuatro cuchillos malos y que luego no te duran. Aún no es bueno que con tener un chef y uno para pelar las patatas, como digo yo, es suficiente. Mira, lo que hago es hacer un manojito ahí con el perejil, ¿eh? A ver, ¿se veis? Ahí. ¿Qué es ahora? Pa, 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 pa. Bueno, cuidado con los dedos, ¿eh? Que peligro la vida del artista aquí. Exactamente. Entonces, si el cuchillo es bueno, el perejil lo picamos ahora. Si está bien afilado, quiero decir. Ahora, si no está bien afilado, lo que hacemos es machacarlo. Bueno, entonces se queda una masa húmeda ahí del perejil. Se humedece demasiado y no queda bien picado. Hay que buscar que el cuchillo esté bien afiladito. Y ahora ya, pues, le seguimos dando. Vale, fenomenal. Y lo reservamos porque va a ser nuestro, con lo que vamos a coronar el plato. Ah, vale. Esto no lo mezclamos con el huevo, entonces. Eso no lo mezclamos. Vale. Pues lo pones en otro lado aparte. Aunque luego va a ir mezclado, pero yo prefiero ponerlo por separado. Muy bien. Le falta un poquito más. Y ahora, si quieres, desmigamos el bacalao. Vamos. Vamos a desmigarlo porque entre los cortes y tal, no creas que vamos de tiempo ahí justito, ¿eh? Venga. Vamos allá. Vamos a... Te toca a ti meter el turbo. Vamos a poner el perejil aquí. Vamos a quitar las patatas porque la patata luego, ¿cómo va? La patata va machacada. Como si fuera un puré. Muy bien. Vamos el perejil. Ahí está. Voy a sacar las patatas. Las voy a dejar ahí ya que enfríen un poquito. Aquí las dejamos. También, hombre, yo sabía... Podríamos haber... Eso sé que no te va a gustar haber metido las patatas en el microondas. También se hacen de una forma así... No, no, no. Escucha, yo no soy nada... Yo no soy nada... Nada... ¿Cómo te diría...? Pero estás en contra de ello, vamos. No. Vamos a ver. Yo estoy a favor de que hay que apañarse. O sea, es preferible meterlas en el microondas a no hacer un plato de este tipo. O sea, yo no creas que en eso soy muy pituit. Mire, oye, no. Hazlo. Si no tienes tiempo, pues en el microondas. ¿No te van a quedar igual? Pues no. Pero te quedará más rica que un plato precocinado y sabes lo que metes y tú eres el jefe de lo que metes en tu cazuela, aunque hayas hecho una patata en el microondas, digo yo. Totalmente. Yo en eso no soy muy, ya te digo, cada uno muy talibán en el sentido de... Uy, es que tiene que ser hecho con... No, no. Bueno, se hace como se puede. Estamos haciéndolo de la mejor manera posible porque incluso tú has hecho tus patatas en una cazuela, tus 20 minutos, pero es que tú las pones en una olla express con la piel, cierras en cuanto sube la válvula y lo dejas a lo mejor 5 minutos más, tienes unas patatas cocidas estupendas, las sacas, las pelas y con cualquier cosa, fíjate qué fantasía, con un poco de bonito, mayonesa, un tomate en rodajitas, cualquier cosa y tienes una media ensaladilla hecha en 10 minutos. Totalmente. ¿Qué tal el bacalao? El bacalao está espectacular, ahora dime otro enseño. Estaba mirando a ver si tenía alguna espinita, la estoy desmigando, no tiene ninguna espina. Ya la había previsto antes, ya la había mirado antes. Aquí lo tenemos. ¡Oh, madre mía! ¡Qué pintaza! Vale, fenomenal, fenomenal. Pues ahora esto que hago. Lo reservamos también. Ya nos tenemos que poner ya con el puré de patata. Dejo aquí el caldo de... Sí, déjalo porque no me ha puesto el caldo. Vamos a ver la patata que quema. Está bastante caliente. Vamos a quitarle la piel. Hola a todos. Que tengo ahí un montón de seguidores. Bueno, ¿qué? Lo vais a hacer, ¿no? Porque vamos, os lo he puesto en bandeja. O sea, uno de los mejores chefs de España, haciendo este trato con Kense, vamos. Así que si no os animo, es que ya no sé qué hacer para que os metáis en la cocina. Yo sí, ahora luego le voy a mandar una foto a mi amigo Alfonso Murad, para decirle qué estaba haciendo aquí este... Le voy a dar una envidia. Pero bueno, ¿quién te ha engañado para hacer este trato? Me voy a dar una envidia terrible. Un sábado, un sábado así, de confinamiento. Hombre, estamos en Semana Santa. Es un plato típico además de esta fecha. El bacalao es casi el emblema de la Semana Santa aquí en España. Para la otra. Estupenda la patatita. ¿Y esto cómo quieres? ¿Lo escachamos? ¿Dónde quieres que lo escachemos ahora? Esto lo escachamos, pues, no sé en dónde quieres que lo escachemos, porque prefiero que lo escaches separado para ver la textura y luego ya lo metemos en la cazuela donde tienes los ajos machacados y las yemas. Vale. No sé si tienes un plato hondo o... Sí, 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 en un bol, si no de esto que tengo por ahí. Un cuenco, sí, vale, me parece bien. Se te han hecho bien. Oye, ¿las patatas qué tal las tenéis por allí? Cuéntame. Porque la veo con muy buena pinta. Ahí está es patata agria. Esta es patata de... Aquí hay una zona de producción de patata que es de Valderredible. Y hay muy buena patata. Sobre todo es la variedad agria, ¿eh? A mí la variedad agria me vuelve loca. Porque para mí son absolutamente espectaculares. Eso es para freír. Para freír es la patata, vamos. Es la patata. Es la patata. A mi hija pequeña es que le encantan las patatas chips. Y de vez en cuando, ahora antes menos, ahora que estamos más en casa, vamos, le parto yo con la mandolina que a ella le da un poco de respeto y luego ya se las fríe en una freidora que tenemos solo para patatas. Y son de la variedad agria y quedan bordadas, sin nada grasientas, perfectas, no se queman por ningún lado. Bueno, yo soy muy fan de la patata agria, sobre todo para eso. Ya sabes, sabrás que para que queden mejor fritas es mucho mejor todavía pocharlas primero y luego congelarlas y luego freírlas. Ah, no sabía, cuéntame. Sí, sí, pues si lo pruebas, o sea, está comprobado que queda muchísimo mejor, ¿no? La patata pochada primero, que la puedes pochar o el otro día las pochamos cocidas en un poco de agua. O sea, cortar la patata, darles una cocción y luego se puede pochar también en aceite y luego cuando ya las tienes pochadas las congelas y después cuando pones la freidora o la sartén con el aceite bien caliente y directamente congeladas y todo, las echas en la sartén y luego queda mucho más crujiente, queda mucho mejor, sí, sí, es curioso. ¿Pero qué me dices? Oye, lo probaré, lo probaré, te diré. Totalmente. Bueno, muy bien. Ahí vas a tener que echar del caldito que te ha... yo creo que le vas a tener que echar un pelín, le va a hacer falta. Ahí está. ¿Y ahora los cachamos con qué le damos? Con un tenedor mismo. Ah, un tenedor. Venga, pues ahí tengo un tenedor. Asunto sal. Ya, yo esto lo probaría después igual, ¿no? Esa es tu opinión, porque como yo en casa las cuezo a la vez o las cocía, porque voy cambiando de opinión según me parece, si las cueces con el bacalao no le hace falta sal, pero yo creo que aunque va a llevar el bacalao, igual le hace falta un puntín. Eso lo tienes tú que valorar. Ahora sí, cuando lo probemos... Lo probaría después, sí. Vale. Lo probaríamos después. ¿El puré? Porque el bacalao siempre tiene un poquito de... un puntito de sal, entonces conviene... El puré tiene que ser un pelín claro. No muy, muy claro, pero a lo mejor el resto de caldito te hace falta. A ver, ¿me lo puedes enseñar? Está muy seco. Está seco, échale un poco más. Échale un poco más. Vamos a echarle todo. Vale. Fenomenal. Hay un trocito ahí de patata que está duro, lo voy a quitar. Quítalos, ¿eh? Estos dos. Ahí. Son dos trocitos nada más. Estupendo. ¿Y después de esto? Esto lo vamos a poner ya en el recipiente donde vas a trabajar el ajo arreglo. Ajá. Ah, ¿en el recipiente del que teníamos la...? Sí, en la cazuela esta baja que tienes de hierro. Vale, fenomenal. Lo voy echando aquí. Genial. Si desplazas un poquito el... Ahora lo vamos a ver. Ah, que lo estáis viendo. Sí, sí, sí. No, no lo vemos. Ay, fenomenal. Ahí. Fenomenal. Ahora le echamos más... Bueno, el siguiente paso. Ahora el siguiente paso es... Vamos a echar un par de cucharadas soperas de pan rallado. Hay mucha gente en mi tierra que no le pone. Pero la receta de mi abuela le ponía porque a él le gustaba y le vamos a poner un par de cucharadas. Venga. Además me imagino que estará bien bueno porque será de los panes que te sobra algo que lo habrás rallado tú. Pues te diría que sí, pero te mentiría. Este pan rallado lo hemos comprado, ¿eh? Porque estoy en casa. Eso lo hacemos en el restaurante. Aquí es fenomenal. Pero... Pero este lo hemos comprado. Vale, el pan rallado. Y ahora necesito verte con el aceite de oliva virgen extra. Vamos a necesitar más o menos un vaso no lleno. A lo mejor es una barbaridad. Entonces vamos a ir echando poco a poco. Yo voy a ver la textura desde aquí. La veo perfectamente. Y una cuchara de madera. ¿Una cuchara de madera? Sí. Vale. Aquí la tengo. Si me llega a decir que no tiene... Es que no sé si... A ver que estábamos de tiempo. Nos quedan cuatro minutitos, ¿eh? Vamos. Le echamos... Le vas echando aceite de oliva a la vez que vas dándole vueltas. Bueno. Ah, vale, 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 vale. Vale, como si estuvieras haciendo una bayonesa de antigua. Ahí. Hasta que formes una especie de pasta ligada. Como una pasta quebrada, ¿no? Como una... Una pasta ligada. Como si fuese una masa quebrada, ¿no? Ahí de... A ver. A ver que vea yo un poquito más de aceite. ¿Quién necesita su... Necesita... Necesita... Necesita aceite, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual le hace falta un poquito más de agua de bacalao. Pues puede ser. Échale un poquito más de agua. Porque ahora tiene la... Ahora tiene la textura de una pasta quebrada. Igual. Tiene que estar un poquito más líquido, ¿no? Un poquito más líquido, eso es. Bien. Esto es. Eso es. Sigues echando aceite. Cuando ya lo tengamos, digamos, la textura correcta, lo tendríamos que dejar reposar 10 minutos, que no lo vamos a hacer. Y vamos a poner el bacalao, la mitad del huevo cocido picado, y vamos a remover. Y ahí es cuando ya tienes que probar para ver si los sabores fundidos. Bien. Bien. ¿Sabes bien? Bien. Bien. Ahí. Un poquito más de aceite, Jesús. Ahí, ahí. Un poquito más de aceite. Ahí. ¿Y ahora? ¿Vale? Y ahora vamos a poner el bacalao. El bacalao. Y lo vemos. Y le vas a poner medios, media, la mitad de los huevos que tienes. Eso es, la mitad. Que luego la otra mitad va de adorno. Vale. Y ahora mueves todo hasta formar lo que es el fundamento del ajuarriero. Y ahora voy a necesitar que lo pruebes. Voy a ello, ¿eh? ¿Cómo le ves la pinta? Bueno, espectacular, de verdad, ¿eh? Ahora es cuando está cogiendo... Ahora, claro. Ahí siempre me viene a la mente mi madre trabajando. Mi tío también lo hace el ajuarriero. Estará por ahí, tío Felipe. Y qué rico. Voy a probarlo. Voy a probarlo. A ver. Si necesita un pelín de sal, igual no. Porque normalmente no necesita. ¿Cómo lo ves? Me veo perfecto. Le doy un poquito le echaría yo de sal. Un poquito, ¿eh? Venga, échale un poquito. Echale un poquito. Qué bueno el sabor del aceite. ¿De aceite lo ves bien? Perfecto. Vale. Ahora lo que tendríamos que hacer es presentarlo donde fuese. Yo normalmente utilizo un plato de barro. Pero bueno, en donde quieras. Y le pondríamos por encima el resto del huevo picado y el perejil. Genial. Y lo tendrías listo. Se sirve, como hemos dicho, a temperatura ambiente. No se sirve caliente y mucho menos frío del frigorífico. Está buenísimo así. Yo creo que esto hay que trabajarlo bien, ¿no? Es el tema, ¿no? Trabajarlo bien. Eso es. Eso es. Por eso, el tema de hacerlo en un robot, aunque te lo trae muy bien, pero te lo convierte en una especie de, ¿cómo te diría yo? De puré de patata. Como todo triturado. Te lo homogeniza todo y es otra historia. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Bueno, esto tiene una pinta, ¿sabes? Me recuerda casi, me parece como el cabracho. O sea, en el cabracho, en el centollo, que lo has desmigado y tal. Te da ese aspecto. Sí, sí. Está espectacular. Oye, pues voy a presentarlo y te hago una foto porque veo que nos van a cortar en cualquier momento. Me haces la foto y la comparto. Y además compartiré la receta para todos los que me estéis preguntando paso a paso. Claro que sí. Te mando un beso fuerte, fuerte, fuerte y a todos los que nos han visto. Un beso enorme. Y yo me voy a, vamos a comer esto, vamos a compartir esto en familia, que está riquísimo. Venga, y en cuanto podamos, volver a los restaurantes, ¿eh? Todo el mundo, venga. Todo el mundo, todo el mundo. Chao. Gracias. Chao, amigo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.